Este jueves, el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí llevó a cabo la realización de una mesa de trabajo para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas derivadas del establecimiento del principio de paridad de género en el Congreso del Estado. Fue la titular del instituto, Erika Velázquez Gutiérrez, quien detalló que con esta actividad se busca dar término a la elaboración de un documento donde se establezcan los avances y retos que presenta el Estado en cuestión de paridad de género en la política. Estamos buscando la culminación ya de un documento que estamos haciendo en coordinación con el CUATE de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y este documento se refiere a un estudio sobre los avances y retos que presenta en San Luis Potosí todavía la paridad de género en la política. Explicó que si bien ya se cuenta con una paridad en todos los órdenes de gobierno, aún existe una resistencia para dejar que las mujeres ocupen ciertos espacios en la política. Ya tenemos paridad en todo, lo cierto es que vamos a estar muy vigilantes de que de verdad se esté cumpliendo. Lamentablemente en un país machista como lo es México, tenemos mucha resistencia al avance de las mujeres en muchos espacios y en la política, bueno, pues no deja de ser un espacio también que desafortunadamente durante mucho tiempo se pensó que era exclusivo para los hombres. La funcionaria aseguró que el documento en cuestión se desarrollará con la participación de diferentes instituciones, como lo es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, así como actores de la sociedad civil. El mismo estará listo en no más de tres semanas. Velázquez Gutiérrez aclaró que con este tipo de actividades se busca avanzar a la par de la conciencia colectiva y tratar de cambiar los pensamientos machistas que aún se presentan en la sociedad. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.